Hola, muy buenas. Coches, camiones, motocicletas, bicicletas y peatones compartimos un mismo espacio y por eso, lógicamente, de vez en cuando nos cruzamos unos con otros. El año pasado, más de 54.000 personas resultaron heridas en siniestros que tuvieron lugar en un cruce. De manera que es esencial que todos nos respetemos y que cumplamos ciertas normas para evitar riesgos cuando nos crucemos. En España, el 40% de los accidentes de tráfico con víctimas ocurren en cruces como este, en estas zonas donde se produce el 21% de los fallecimientos en siniestros viales. Unos datos que ponen sobre la mesa la peligrosidad de estas intersecciones en comparación con otros tipos de tramos. Los cruces son más peligrosos que otros tramos por la sencilla razón de que va a haber cortes de trayectorias con otros vehículos. En un cruce tiene prioridad dependiendo de si hay señalización o no. Si el cruce está señalizado con un semáforo en verde, gozaríamos de prioridad nosotros. Si el cruce está señalizado con un semáforo en amarillo intermitente, en ese caso tendríamos que tener precaución, pero tendríamos que ceder el paso también a la derecha y a la izquierda. Si el cruce está señalizado con un ceda al paso o con un stop, entonces tendríamos que ceder el paso tanto a la derecha como a la izquierda. Si el cruce no estuviera señalizado, en ese caso regiría la regla general de prioridad, que dice que en las intersecciones sin señalizar pasaría primero el vehículo que sale por la derecha. Según la normativa, una marca vial formada por una cuadrícula amarilla prohíbe detenerse en esa delimitación, pero permite avanzar sobre ella siempre y cuando no entorpezcamos la fluidez del tráfico. Si en un cruce tuviéramos una cuadrícula amarilla, lo que nos hace es recordarnos la regla general de que no debemos invadir una intersección. El comportamiento, haya cuadrícula o no haya cuadrícula, prácticamente es el mismo. No debemos nunca invadir un cruce, o antes o después, en medio no, porque nos quedaríamos obstaculizando la vía transversal. En cuanto a la morfología, por los tipos de intersecciones que nos podríamos encontrar, tenemos cruces en forma de X, en forma de Y y en forma de T. El más peligroso por su morfología es el cruce en forma de X, porque tendríamos más trayectorias en las cuales nos podríamos cortar con otros vehículos. En algunas intersecciones, con alta siniestralidad, se han colocado sistemas de advertencia capaces de alertar cuando se aproxima un vehículo. A través de unos sensores colocados en el pavimento, lo que permite es avisar al conductor que se está acercando a la intersección de la presencia de otro vehículo mucho antes de verle. Los sensores hacen al otro vehículo que viene por la intersección una señal luminosa a través de un panel luminoso y si el vehículo fuera inteligente, incluso en el propio vehículo, le podría saltar un avisador acústico avisando de la presencia de ese vehículo en la intersección. Siempre en las intersecciones hay que pensar de forma desconfiada. Aunque tengamos un semáforo en verde, es conveniente mirar a ambos lados. Por lo tanto, lo más sensato sería mirar siempre a la izquierda, que es el primer sitio en el que nos golpearía el vehículo, después a la derecha y luego nuevamente a la izquierda para ratificar que no viene ningún vehículo por la intersección. Solamente así podríamos reducir la siniestralidad en este tipo de intersecciones. ¡Gracias!